Y este es el mundo de Bafalta. El grandulón pateando latitas. ¡Qué desastre! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. ¿Yo prejuicios? Inventos tuyos. ¿Cuándo dije yo algo en contra de esos cochinos negros, eh? ¿Cuándo? A ver, dime. ¿Cuándo, eh? Almacén, don Manolo, almacén, don Manolo, almacén, don Manolo, almacén, don Manolo. ¡Vieja! ¿Puedes venir? ¿Cómo que vieja? Lindo modo de llamar a tu mamá. ¿Y quién llama a mamá? Te haces la joven de ahora. ¿Qué tiene que hacer una tortuga para vivir? Ser tortuga. ¿Qué tiene que hacer un gato para vivir? Ser gato. ¿Qué tiene que hacer un oso para vivir? Ser oso. ¿Qué tiene que hacer un tipo para vivir? Ser albañil, abogado, tornero, oficinista, qué sé yo. ¿Cómo? ¿Por qué tenía que tocarnos a los humanos el estúpido papel de ser animales superiores? Ya terminé. ¿Cómo te estoy malcriando, madre? ¿Cómo te estoy malcriando? Hola, vengo a jugar. ¿Puedo quedarme a jugar? Por supuesto, adelante. Tengo unas ganas de jugar. ¿A qué podemos jugar, eh? Dale. ¿A qué se te ocurre? Ya sé. A los de Estrabalenguas. En tres platos de trigo comen tres tigres trigo. A ver. Los tigres no son vegetarianos. Yo venía a divertirme, no a que me tomes por ignorante. ¿Sabes? Ando preocupado, Susanita. Resulta que... Ah, no, Miguelito. Yo soy amiga tuya, no de tus preocupaciones. Yo no siento cariño por tus problemas, sino por ti. Todo mi cariño por ti. Oh, gracias, Susanita. ¿Gracias? ¿Qué haces ahí sentado esperando, Guille? Todavía falta una semana para que salgamos de vacaciones. ¿Una semana cuántos días son? ¿Así? No, así. ¿Me traerías un almohadricito, por favor? Mafalda apaga esa luz y duerme de una vez, que son las doce y pico. Está bien. Horas extras, horas extras. Además de ser madre de una todo el día, encima hace horas extras. Ni nos complicaría las vacaciones. Ah, ya te dije que hay que darle de comer, ¿no? Espero la cuides bien. Quédate tranquila. Parece que a los chicos les interesa. ¿Y si a cada uno? ¿Y si a cada uno nada? Podría solventar el gasto de la lechuga y encima hacer negocio, pero prometí cuidarla, no alquilarla por día. Ah, mucha, amigo. Dale, nomás. Dale, que vas a salir en los diarios. ¿Por qué? ¿Por qué alguien pase a unos pelagatos es noticia? No, mamá. 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 Gracias por ver el video.